...partieron. En el primer lugar, Garra de León por el centro, lo sigue Gran Jai, avanza Crimson Sky por el lado interior, por fuera Ben Amino Gili, queda en el cuarto lugar, Gran Jai, queda en la delantera, el segundo Crimson Sky, el tercero para Garra de León. En el cuarto lugar, Ben Amino Gili, el quinto Rey de tus sueños, sexto Batman, séptimo Royal Paulus, el octavo lugar, Tormenta Veloz. En el noveno puesto, viene corriendo Tata Torino, girando la curva, Crimson Sky por los palos, sacando ventaja sobre Gran Jai, el tercero a cuerpo y medio, Garra de León, cuarto a tres, por fuera Ben Amino Gili, el Rey de tus sueños, en el quinto lugar, al entrar a tierra derecha, el sexto puesto, Tormenta Veloz, séptimo Batman, el octavo Royal Paulus, el noveno por Checo Wine, último, Tata Torino, van a enfrentar los trescientos por fuera, avanzando Garra de León, igualando a Crimson Sky, tercero Gran Jai, cuarto Rey de tus sueños, en el quinto lugar, Ben Amino Gili, el sexto, Tormenta Veloz, séptimo Royal Paulus, el octavo Batman, van a enfrentar los cien metros finales, acortando distante Rey de tus sueños, por fuera atropella Tormenta Veloz, más abierto lo viene haciendo Royal Paulus, Tormenta Veloz al primer lugar, el segundo Rey de tus sueños, tercero Garra de León, cuarto Royal Paulus, y gana Tormenta Veloz, segundo Rey de tus sueños, tercero Garra de León, cuarto Royal Paulus, quinto Gran Jai, sexto Batman, séptimo Ben Amino Gili, antepenúltimo, Crimson Sky, penúltimo Tata Torino, último, Procheco Wine. ¡Gracias!